Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola, Yasmín. Estamos un día de balance porque hace un año que asumimos la conducción y una de las grandes luchas que dimos fue la lucha contra la reforma educativa en todos los niveles. Así es, estamos terminando este año que hemos tenido mucho trabajo, un año fuerte de resistencia, contentas desde la comisión directiva de Aten Capital porque creemos que hemos dado muchas peleas con un gran apoyo y con un gran acompañamiento de las escuelas. Nosotros recibimos este sindicato completamente vaciado, esta seccional fuertemente vaciada de democracia, de participación, y ese plan nos dimos a principio de año porque teníamos una gran tarea por delante, como vos decías, que era enfrentar la reforma educativa, que había avanzado durante estos años, sobre todo en los niveles inicial, en el nivel medio fuertemente, aunque venimos oponiendo desde 2016 una gran resistencia en Neuquén, por eso no pudieron avanzar como, por ejemplo, en Río Negro, y también en la modalidad especial. Entonces, frente a esa gran tarea dijimos, lo primero que tenemos que hacer es recuperar la democracia. Además, la pandemia ayudó mucho a que pudieran avanzar en la reforma educativa porque avanzaron por condiciones laborales, en cuestiones pedagógicas, digamos, fue como un combo, venía toda una planificación de aplicar la reforma educativa y la pandemia les ayudó. Entonces, volvimos con trabajadores que estaban siendo vulnerados en sus condiciones laborales y que pudieron, a través del sindicato, empezar a expresar eso. ¿Qué concretamente planteaban los compañeros y compañeras, por ejemplo, de inicial, en relación a la reforma educativa? Que yo recuerdo cuando nosotros recorríamos antes, le decíamos a las compañeras de inicial, esto va a ser polifunción, les va a cambiar las condiciones. No lo veían, pero lo tuvieron que vivenciar en carne propia. Totalmente. Como en Neuquén siempre hubo resistencia, el avance de las reformas acá fue con este intento de consenso de pseudo-democracia. De pseudo-democracia, exactamente. Entonces, muchos habían empezado a participar, muchos jardines, en el proceso de construcción curricular, de reforma en el caso del nivel inicial, pero ahora se dieron cuenta, como vos decías, lo que significaba, ¿no? La escuela infantil, que en los papeles parece muy linda, en realidad es con los mismos jardines, sin construir un nuevo jardín, con mejores condiciones apropiadas, es en los mismos jardines, con las mismas compañeras, muchos más estudiantes por aula, e incluso esto de cero a cinco en los jardines que ya existen, significa que sobre cada compañera cayeron múltiples funciones. Entonces, eso, la única forma de aplicarlo fue con mayor autoritarismo. Claro, porque cuando las compañeras empezaban a quejarse, planteando incluso una cuestión pedagógica, que era que decían, además de las condiciones laborales, porque el discurso progresista este que te venden es, bueno, pero el niño de dos años aprende del de cuatro, y bueno, ¿y el de cuatro qué aprende? O sea, quitándole, cuando empezaron a reclamar que le estaban quitando el derecho al nivel inicial como un lugar donde se aprenden contenidos, y empezaron a organizarse, vino el autoritarismo. O sea, son como dos partes, ¿no? Dos patas de lo mismo, que es que para avanzar hay que bajarlo con autoritarismo. Cuando las compañeras empezaron a rebelarse, aparecieron las dispensas, que es una nueva forma de persecución en el que no te dan derecho a defensa. Bien, contra todo eso, el nivel inicial se empezó a organizar. Y también avanzó muchísimo la reforma en el nivel medio, que lo vemos ahora con la reforma laboral que está avanzando, con las reubicaciones, con la mentira o la zanahoria de la titularización, ¿no? Que además de la reforma laboral, tiene una profunda connotación pedagógica. Y en ese sentido, vemos también que decían, ¿lo vamos a aplicar? Bueno, tuvieron que frenar porque había resistencia. Sacaron una resolución, que es la 568, hubo resistencia, tuvieron que sacar otra, la 1340, para hacerlo más coercitivo, más compulsivo. Sacaron la planilla número 4, advertimos que esa planilla no tenía horarios, no tenía, eso es gravísimo, porque una condición laboral es el horario. Y te obligan a renunciar. Claro, y te obligan a renunciar. Y ahora dicen, no, no te preocupes, que en febrero vamos a sacar, o sea, todo el tiempo están sobre la marcha, inventando cosas, porque la gente empieza a ver también esta cuestión de las reubicaciones. Un compañero contaba, digamos, que le sacan las obras. Ayer una compañera me decía, soy profesora de lengua y literatura, y dicen, ¿no querés reubicar en lenguas preexistentes? Y la compañera le dice, ¿qué es eso? ¿Es Mapudungún? No, no estoy formada por eso. Bueno, pero es para reubicarte. O sea, una cosa, realmente es una falta de respeto a la formación de los trabajadores de la educación, a las familias que van a la escuela pública. Que no saben a qué escuela secundaria van a ir sus hijos el año que viene. Así que es muy importante esa unidad que hagamos con el estudiantado, con las familias, para que sepan de qué se trata esta reforma, que no es otra cosa que la vieja ley federal, porque si antes tenías geografía e historia, y ahora tenés una mezcla de las dos, ¿qué nuevo hay de eso? Y bueno, vamos a profundizar esa lucha. ¿Y cómo se relaciona, Yamín, todo esto de la reforma educativa con la democracia sindical? Que también es un eje que atravesamos este año, elección de cuerpo de delegados. Nosotros creemos que la única forma, o sea, lo que ha demostrado Aten en su historia, es que la organización democrática es la que le pudo oponer resistencia a todos los planes de los gobiernos. Entonces, la forma de enfrentar esta reforma era volver a poner en pie la democracia. Por eso, impulsamos, no recuerdo ahora si cinco o seis plenarios de delegadas y delegados. Casi uno por mes hicimos. Exactamente. Y tuvimos que ir desde cero, porque se había perdido esa tradición. Organizamos asambleas, organizamos jornadas de lucha. De esas asambleas que nos querían impedir hacerlas desde Aten Provincial, surgieron paros masivos que se hicieron en toda la ciudad e incluso en lugares de la provincia, que lo acataron porque lo necesitaban como una expresión de lucha contra toda esta avanzada, contra la educación y contra nuestras condiciones. Entonces, creemos que ese trabajo el año que viene lo tenemos que redoblar. Hemos ganado un gran espacio. ¿Cuántos delegados teníamos? Ni 20 y ahora, ¿cuántos tenemos? Tenemos casi 200 delegados y delegadas. Hay 106 planillas presentadas. Necesitamos ir por las 200 instituciones, por delegados en todas las escuelas de la capital. Pero además de eso, necesitamos que esas compañeras y compañeros tomen un rol activo en codirigir con nosotros esta seccional para realmente ponerla de pie y ponerla realmente a luchar por las condiciones de los activos, de los pasivos y en defensa de la educación de los trabajadores y del pueblo. Y a eso, digo, al cuerpo de delegados le sumo las jornadas de lucha que hicimos, que fueron medidas de fuerza, o sea, hicimos paro, masivos, movilizaciones, retiros, jornadas de capacitación, debate. O sea, hubo toda una política de TEN Capital para recuperar una concepción totalmente distinta a la que tiene la burocracia, que dicen, a nosotros nos votaron con un programa, con eso dirigimos, y nosotros decimos, no, nosotros dirigimos pegados a la base, a las asambleas, y ese es el balance positivo que hacemos de este año. Y lo que empezamos a hacer durante este año, y lo tenemos que en febrero, cuando convoquemos al encuentro de trabajadoras y trabajadores de toda la provincia, junto al resto de las seccionales opositoras, tenemos que volver a poner en pie el pliego por el que tiene que ir a pelear nuestro sindicato. No queremos más negociaciones a espaldas de los trabajadores, solamente salariales, porque sabemos que la pelea es por el presupuesto educativo, para garantizar todas las condiciones, y es contra esta reforma, que es contra la educación de los trabajadores. Y es con un salario, con una consigna votada por la asamblea, no por un dirigente. Así que muchas gracias, Yasmín, por esta parte de este balance, el micro que viene seguimos con Angélica, y un gran saludo a todos los compañeros y compañeras que están terminando con todos los actos y todas las actividades que estamos ya reorganizándonos desde Aten Capital para el año que viene. Gracias por la lucha y la resistencia de cada compañera y compañero, y bueno, vamos por más. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.